¡Va a pitar Torres del Paraguay! Correnda corta Alexis, acá está Sánchez, lo madrugó el tocco villano, media vuelta de Alexis, paraíso Bonita, salida Chirina, se frenó Alexis, toma la diagonal, las colaboraciones con el Chico Mar González, abierto está Vidal, se recoge Suazo, pelota para Sánchez, lo va a marcar Cleber, arriba Alexis, mete reversa Cleber, ahí está Cleber, va al piso Sánchez, recupera la pelota el niño Maravilla, ¡qué bien lo hizo! Encomiado en los esfuerzos de Sánchez y será lateral para la roja, Sánchez, este es Humberto, otra para el niño Maravilla, se frenó hacia la bicicleta, quiebra de cintura, mucho regate, siempre Sánchez, levantó el centro, ¡oh! Relotó el brasileño, ¿no? Se va a saque de arco para los pentacampeones del mundo. El atrevimiento, el tratar de exponer todas sus cualidades y condiciones, bien entendía, en forma inteligente, pero Sánchez entiende que ese es su juego, que puede marcar diferencias. Matías, Matías y el centro, centro pasado, arriba, ganando uno de los centrares, Genuizao, lo perdió Diego, ganó Alexis Sánchez, el caracolido de Alexis, siempre Alexis, Diego. Hubo falta de carbón a Ronaldinho, gana Medel, es bravo, corajudo Medel, media vuelta de Matías, Humberto Suazo, se frenó Suazo, ¡ay! ¿Qué pasa? ¿Dónde? Va a caer la primera varilla del partido, ley de la ventaja del árbitro, ¡Matías! De revertir esta situación, lo que sí, independiente de todo esto que pasó al final con el árbitro, me parece que haber dejado ley de la ventaja, estuvo muy acertado. Le va a entrar, Ronaldinho Gaucho, ahí debe estar Ronaldinho. Le ve con Ronaldinho, pivoteo, gol brasileño, Luis Fabiano. Acá hay que estar muy atento, decía Dante, no lo obtuvieron, parecía una pelota intrascendente. Sacando a Josué, muy incómodo por la marca de Droguet, viene Alexis Sánchez, que había adelantado al portero, le pegó abajo, muy seguro Julio César. En el centro del pórtico, el golero brasileño que ataja en el Inter. Espera Sánchez, pelota para Alexis, ahí está Alexis, el niño maravilla, Guaspiú, ganó en el área. La marca de Luisao, siempre Alexis. Va a pasar Alexis, enganchó Alexis, se divierte, levantó la vista, muy rebote Michael. Adelantado está Cleber. Qué peligroso esto, Diego Gallón en el área. Ya hay penaltis, el árbitro. Silbato de Torres. Ronaldinho. Tapo Bravo, estuvo notable. Ha tenido dos tapadores el portero chileno, que ha sido figura en este primer tiempo. Primero la achicó Robinho, ahora la adivina al lado a Ronaldinho, gigante, bravo. Se demora Ronaldinho, tocó para Cleber, por dentro está Gilberto. Lo va a ganar Sánchez. No falta, qué importa, juega nomás Alexis. Este es Sánchez. Roberto Suazo, media vuelta del chupete. Junto con Matías Fernández, donde se puede producir mucho fútbol. Y lo que decíamos, incomodar a este equipo brasileño que sabe a lo que juega. Viene Alexis, acá está Sánchez. Colaboración de Matías Fernández, se instala en terreno del equipo brasileño. Se puede subir eso, tocando al rival, no dejándolo recibir libre. Viene Alexis, viene Sánchez, pasó por fuera, bicicleta incluida por dentro. Está Humberto Matías, también el mago, el centro. Se equivocaron aquí en Jóo Chile, ¿eh? Parón por aire, ojo, que ganó Luis Fabiano, Robinho. Gol brasileño. A uno del final del primer tiempo. Se juntó Luis Fabiano, Robinho, y a cobrar. Pelota por fuera, arriba Ronaldinho. Le queda Medell. Brindó para Alexis Sánchez. Se frenó Alexis. Se va sobre la línea. Juego falta, sí, señor de Clever, que está amonestado. Y tiene amarilla, Clever. Sí, es antifútbol, porque no permite a Alexis Sánchez, después que se haya hecho un autopase, de encontrarse nuevamente con el balón. Es por eso que la segunda tarjeta amarilla, de parte de Carlos Torres, sí, sale expulsado del partido. Aquí, Moisés, se entiende de la pelota, absolutamente. Y se preocupa de controlar la pasada del hombre de nuestra selección. No tomará dos metros de la última línea, Alexis. Espera Matías Fernández. A Alexis Sánchez, última línea. Sánchez, el centro. Le dio la suela del zapato, Monseñor. Amible, y de mitad de la cancha, se adelante. Si más encima le das algunas facilidades, te puede, te puede perfeccionar. La media vuelta de Alexis, a correr el niño maravilla. La marca de Valdonado se frenó, Alexis la hizo bonita, está en el área. Esa estuvo de más, me parece. Esa estuvo de más. Allá lo va buscando Lucio, siempre a Monseñor. Alexis Sánchez, la media vuelta de Alexis. Ahí está en el área. Alexis, le va a pegar, cayó Alexis. Se va a ganar la maravilla también Alexis. Es que en las dos que ha cobrado, de bonación en las dos estaba muy cerca. Como que termina siendo una mala costumbre nuestra. Viene Alexis Sánchez. Sánchez y la última línea. Pasó Alexis Sánchez. En el centro, en el primer tiempo, le dijeron que había un precipicio luego de la mitad de la cancha. Luis Fabiano, pero en este segundo tenía más altura. Ganó Luis Fabiano y es el tercero. A ocho del final. Una de las figuras sin hora del partido. De parte de nuestra selección, en cuanto a esta estructura también de juego y el desarrollo. Normalmente. ¡Gracias!